¿Conseguiste todo? Está todo. ¿Te acordaste de dejar la otra carpeta, no? Sí, quedate tranquilo. Los papeles son exactamente iguales, nadie se va a dar cuenta. Yo lo di esto a mi amigo, el que te conté, y lo hace plata enseguida. No te olvides de mi parte. Eva, querida, claro que no. Estamos juntos en esto. Yo te ayudé en aquel momento y vos me ayudaste ahora. Te escribo en la noche. Y vemos qué pasa. Perfecto, quedamos así. ¿Esta porquería que es? ¿Qué haces acá? Apenas llegué me dijo el de seguridad que venga para acá. El jefe quiere hablar conmigo. ¿Vos le dijiste algo? ¿Qué voy a decir? ¿Estás loco? ¿Vos no hablaste? ¿Te parece que puedo hablar algo yo? La verdad que sí. Sos el chupamedia del jefe. ¿El chupamedia del jefe? Si estoy acá, casi como gerente, es porque me lo gané. En cambio vos sos una simple vendedora de auto. Que todavía tiene la llave de acá. No me hagas hablar, por favor. ¿De qué vas a hablar? ¿De que paso el doble de horas que vos acá? ¿De que hago el doble del trabajo? ¿Y todavía llevo la contabilidad? Por favor. Aún así ganás comisión como una simple vendedora. Mirá, no ganamos nada peleando entre nosotros. ¿Sí? Yo te cubro a vos y vos me cubrís a mí. Unos días más y cobramos la plata. ¿Sí? No la jodas, por favor. No te preocupes, va a salir todo bien. Vos seguíle de juego nomás. Pasá, toma asiento. ¿Sabes por qué te llamé? ¿Sabes por qué lo llamé? Estas son acciones de acá, de la concesionaria. Y algunas de otro negocio. Pero ya, ya tú lo sabes. ¿Y todos estos papeles? Falsos. No, ¿cómo que falsos? Debo hablar con el escribano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No fue ningún escribano. No, no. Esto lo sé, porque acá falta algo. Acá falta alguien que debería estar acá. Estaba la tarjeta de mi hijo. De mi cumpleaños. El día que falleció. No tenía una idea. El papa frita de su encargado recién me dijo que usted estuvo acá. Bien. Aquí. Él se fue y usted seguía acá. Se fumó un cigarro abajo de la cámara de seguridad. Así que me va a decir qué pasó. Yo no fui, yo no hice nada. La misma cámara, el mismo horario. La misma mentira. Te voy a hacer claro. Lo que yo quiero. Que me traigan los papeles y la tarjeta. Tienen dos horas. Y recuerde. Dos. Es compañía. Tres. Es multitud. Haga este trato conmigo. Me traí todo lo que se llevaron. Y yo no llamo a la policía. Recuerde. Dos horas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿De qué hablaron? Tuviste que tirarlo. ¿Tirar qué? Tirar el papelito. ¿De qué carajo me estás hablando? El papelito del cumpleaños. ¿Y eso qué carajo importa? Decime de qué hablaron. No hablamos de nada, ¿entendés? Lo sabía todo. Nos dio dos horas. O le conseguimos las acciones y el papel del cumpleaños. O nos llama la policía. Decime la verdad. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.